¡Suscríbete! 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 Cuatro de la tarde, el tren se está desarrollando con total éxito. Son aproximadamente 40 chicas que hoy están viviendo un día como modelos y que aspiran por supuesto a entrar a las staffs de nivel 1. Allí atrás tenemos muchas de ellas esperando hacer la producción en bikini, por acá tenemos más, los fotógrafos están distribuidos por todo el parque con parte de las modelos de las staffs que como les contamos anteriormente las ayudan a las chicas a hacer poses, les dan tips frente a cámara. Además ya estuvieron desfilando, ya estuvieron contándonos quiénes son, de dónde vienen, por qué quisieron venir. Así que les seguimos mostrando de esta manera cómo sigue este Training Fashion Tour. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a seguir, esta es toda la parte de la pileta del hotel y allá arriba tenemos a Jan con su asistente y con Meli Tascón, que es la modelo que en este caso los está ayudando. Así que si me seguís vamos a subir por acá y vamos a hablar un poquito con ellos a ver cómo les está yendo en este día. Tocó un día hermoso, por suerte. Un día de mucho calor, digamos que esta chica tuvo un poco de suerte de que le toca la sombra porque nosotros caminando por todo el parque nos estamos cocinando bastante. Bien, vamos a agarrar primero a Meli que está muy concentrada aquí haciendo poses. ¿Cómo te está yendo? Bien, muy linda. Bien, ¿qué tal las chicas? ¿Te ayudan con las poses? Sí, sí, saben bastante. ¿Han visto el programa? Se nota que sí. Sí, han practicado poses, caras. Todo, todo. Bien, ¿quién te tocó ahora? Ahora estamos con María Emilia. ¿Y qué tal María Emilia? ¿Cómo la ves? Bien, bien. Es media tímida, pero vamos bien. ¿Y vos cómo te preparaste ayer? Bueno, Meli ya hace un año que está en el nivel 1, así que tenés cancha. Sí. Claro. Bueno, la vamos a dejar un ratito tranquila que sigue. Nosotros vamos a ir a hablar con Ian, que está allí muy entretenido. ¿Vamos? Y le vamos a cortar un ratito la inspiración. No, no va a hablar mientras saca porque lo acabo de cortar. Ian ha traído su asistente personal. Estamos tapando la... Me están tapando a mí. El señor Cristian García. Bien. Ian, ¿cómo estás llevando este training? Va bárbaro, va bárbaro. La primera vez que se hace una cosa que yo, en todo caso, que trabajo con ustedes. Y bueno, está súper interesante para hacerlo. La verdad, muchísimas fotos, muchas chicas lindas. El ritmo, ¿cómo lo venís llevando? Son muchas chicas. Va bárbaro, va bárbaro, va bárbaro. ¿Qué tal la modelo que te tocó ahora? Perfecto. Unos ojos divinos, una linda sonrisa, un peinado, que la verdad le hicieron súper bien. Así que, bueno, se la hacen a uno un poco más fácil. ¿Tu secreto a la hora de sacar fotos? Hace río las modelos, hace que se diviertan. Que estén con confianza con uno y, bueno, además, un buen equipo de trabajo. ¿Qué tal Meli, la modelo que te tocó? Muy bien, muy bien. Me reta un poco. La chacita, bien Meli poniendo los puntos. Me apuro un poquito, pero va bárbaro, la verdad que va bárbaro. Bárbaro. ¿Y Cristian? ¿Por qué Cristian? A ver, contame. Sí, con Cristian me... Que lo vemos ahí tranquilo. Vengo trabajando hace un tiempo con él y la verdad que me entiende, yo lo entiendo de él. Y no hace falta hablar mucho con él, nos miramos un poco, nos entendemos, así que va bárbaro. Buenísimo, Ian, te dejo que sigas trabajando entonces. Muchas gracias. Y dejamos ahora por un minutito el training, nos vamos del Hotel Altos de San Pedro para meternos en otra locación de nuestra provincia de Córdoba, donde nuestro productor seguía realizando producciones de moda. Les cuento que hoy estuvimos haciendo una producción de fotos itinerante, nuestro director se levantó con ganas de hacer algo diferente, así que estuvimos haciendo producciones en la estancia Altos de San Pedro, en un tanque que hay camino a dicha estancia y luego aquí donde me ven ahora, en el clásico Puente Amarillo de la Falda, donde además pasaban los autos del rally así que le daban un toque totalmente distinto. Les cuento que desde acá hicimos esta producción de Marea que ahora compartimos con ustedes. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Get down Gracias por ver el video Cuento que seguimos acá en la estancia de San Pedro Donde se largó una llovina hermosa, increíble Estamos todos esperando, están todos abajo del alero Nosotros nos aprovechamos para mojarnos un poquito Y en un ratito seguimos con mucho más Nivel 1 Training Y ahora dejamos por unos minutos la estancia San Pedro Dejamos un ratito de hacer producciones allí Porque la lluvia no paraba Y nos vinimos a un tanque que está en el camino que va a la estancia Les cuento que aquí hicimos la producción de Soleil Las chicas le pusieron todos los accesorios que ustedes pueden elegir Para completar sus conjuntos de esta manera ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el Hotel Holiday Inn también disfrutamos del cierre de las jornadas de capacitación de nivel 1 donde las chicas se ilusionen pasarela. Hoy compartimos con ustedes la segunda parte de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a ver la producción que nos trae Liliana, vamos a ver con qué nos sorprende este sábado, te cuento que lo podés encontrar en pleno centro de la falda y que tenés ropa de tiempo libre, ropa interior que tenemos unos conjuntos excelentes para las mujeres y además tenés también trajes de baño, vestidos de noche, bueno en fin, muchísimas alternativas, así que te recomendaría que si andás por las sierras en este verano, si andás paseando por la falda, te llegues a Liliana y mirá algo de lo que podés encontrar. ¡Suscríbete! 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 Semanas pasadas realizamos la final de La Chica Marea 2013, un scouting que habíamos realizado en donde se presentaron más de 250 chicas y de allí la producción junto con el dueño de Mayas Marea eligió a 25 seleccionadas, 25 finalistas que iban a participar por el título de La Chica Marea 2013. En esta ocasión queremos agradecerle al Hotel Holiday Inn y a Eric de Barre por confiar siempre en nuestra producción y estar a predisposición nuestra para todos estos eventos. Les mostramos cómo comenzaba La Chica Marea 2013. ¡Suscríbete! 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 I can lift you up, I can show you what you want to see and take you where you want to be, you could be my luck, even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can lift you up, I can show you what you want to see and take you where you want to be, you could be my luck. No se preocupen que la chica marea no terminó ahí, fueron tres pasadas donde las participantes tuvieron que lucirse en trajes de baño y en ropa deportiva, luciendo toda la nueva indumentaria de marea, toda su nueva colección y les cuento que la semana que viene, el sábado que viene, les mostramos la segunda parte de este concurso y quién fue la flamante ganadora. Y ahora dejamos por unos minutos las producciones de moda y nos vamos nuevamente a la Estancia Altos de San Pedro a ver todo lo que pasaba allí en el último Training Fashion Tour. Seguimos conociendo a los participantes de este último Scouting. Bueno, mira lo que es este lugar, los rincones que tiene, uno lo recorre, lo recorre y no deja de encontrar rincones buenísimos para hacer fotos. La verdad que las chicas de este Training tienen mucha suerte, van a tener fotos divinas, súper variadas y todos en lugares distintos. La estancia es gigante y lo bueno es que no hay nadie en este momento, este día lo reservaron para nosotros. Bueno, seguimos por acá, mirá las lámparas, eso se conserva todavía, mirá el color, la madera, este es el tercer casco, atrás tenemos la pulpería, que quizás alguien también se anime a hacer fotos allí. Y estamos con un equipo grande que lo coordina María Anela, perdón, me voy a cruzar. Bien, María es la que está encargada de estas cuatro chicas, como les dije, ellos son más arriesgados y vienen con muchas modelos. María, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué tal las chicas de este Training? Muy bien, muy buenas, hermosas, son espectaculares y están posando más que bien. ¿Vieron nivel uno? ¿Saben de poses? Saben muchísimo. ¿Vinieron preparadas? Sí, totalmente. ¿Renegaste un poco con las caras, viste que la boca por ahí las fruncen? No, menos, con la sonrisa más que todo, porque no se animan a sonreír, algunas porque tenían aparatos, pero bastante bien por lo menos. Bueno, buenísimo María, te dejo un ratito y me voy. Por allá tenemos al piojo, vamos a charlar un poquito con él. Espérate, me ha hecho un cachito. Me siento, vení, vení, me siento. ¿Cuál es su secreto para que las chicas se sientan cómodas, para que liberen todo su potencial? Hacerlas reír, un poquito, chistes. Y él decía lo mismo, ¿por qué? ¿Cómo? Y An, el otro fotógrafo decía lo mismo, que él también las hace reír, ¿por qué esto? Y para que se sientan más cómodas, se sueltan un poquito más, les cuesta mucho sonreír, todas dicen que son feas, así que bueno. Y nada que verlas, ¿estamos bien? Para nada. Bien, ¿y qué diferencia notás entre el cambio del casual y ahora el traje de baño? No, bien, ahora están más sueltas, ya hicieron la primera, así que se sientan un poco más, se animan a un poco más, se trepan en las piedras, está bueno. Van aprendiendo, se van arriesgando. Está buenísimo. Buenísimo, piojo, te dejo que empieces a trabajar y vemos un poquito. Dale, gracias. Y se nos terminó el programa de hoy, se nos pasó volando esta media hora, pero lo que más rápido se nos pasó fue este 2013, que la verdad no podemos creer que estemos ya en fin de año. Esperamos que hayan tenido una feliz Navidad y aquí de parte de todo el equipo de producción les deseamos un próspero año nuevo, que comiencen a full este 2014. Nosotros ya lo estamos empezando con este nuevo formato de nivel 1, con nivel 1 training. Y queremos hoy agradecerle a todas las marcas que estuvieron durante este año con nosotros. A Marea, a Soleil, a Ilian y Malaya, todas las marcas que se fueron sumando y que nos acompañaron en cada viaje, en cada producción. Y por supuesto una mención especial a las modelos del staff que estuvieron presentes con nosotros con frío, calor, aguantando lluvia, viento y así mismo hicieron todas las producciones y salieron divinas. Así que a todas ellas, muchísimas gracias. Un saludo enorme desde todo el programa. Esperamos que el año que viene tenerlos nuevamente el otro lado de la pantalla y que pasen un excelente fin de semana y fin de año. Chau, chau.